Hola, yo soy Diana, tengo 20 años y quería presentarles aquí la cocina. Aquí estamos preparando una carne con nuestra maestra Carla. Esta es nuestra cocina con la cual estamos hoy en día y si te interesa pues puedes coger este curso porque es muy bueno. Adiós. Hola, me llamo Nuria y yo Angie y estamos aquí en Tuya aprendiendo estética. Aquí estamos trabajando. Ahí estamos haciendo un tinte permanente de pestañas y aquí están nuestras compañeras. Mira, mira qué bien. Qué relajada, súper relajada. Pues si os gusta la estética, este es un buen lugar. ¿A que sí Angie? Sí. Que nos sale. Adiós. Bueno, adiós. Hey, soy Ronald. Aquí estamos en el taller de electromecánica de vehículos y mantenimiento. Y como podéis ver, ahora mismo estamos practicando sobre la soldadura en los patinetes eléctricos y hace unos meses estuvimos sobre el mantenimiento y reparación de los motores. Y os invito a que vengáis a este curso ya que vais a aprender lo suficiente y lo básico para aprender sobre mantenimiento y reparación de vehículos. Adiós.